Chicos, ya se calmaron Que estaban explotando todo ¡Eh, ya! ¡Ya! Mira, yo te voy a contar algo Bastante misterioso ¿Qué vas a contarme? Todo empezó Desde ese momento en el que yo estaba En el polo norte ¡Cállate, cállate! ¡Mejor no me pegas! Oye, moreta, he conseguido esto en lo que he salido Y lo que Tibo no hacía absolutamente Nada, y se fue a estar quieto Nomás, yo sí Te pegó, te pegó Pero tú, ¿qué vas a ser secuestrado? Métete allá ¿Qué te pasa? Si tengo que darle la comida Mira, toma esta comida Toma este carbón ¡Ay, Dios! Que no agarra nada Es que tienes que tirarme de lejitos Así, pim, pam ¡Wow! ¡Tienes chuleta De cerdos o de vaca! ¡Wow! 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 Necesito salir a la luz del sol Si no me voy a morir asfixiado ¡Uy! ¡Ya se día! ¡Mira! Sal pues Oigan Chicos ¿Qué ha pasado? Deberíamos buscar un buen lugar Donde poder estar Y empezar a ser por lo menos Un lugar donde podamos comer Porque si no nos vamos a terminar muriendo de hambre Porque la comida que tenemos no es infinita Es cierto Lastimosamente la comida que tenemos Porque Timon no ha buscado más No es infinita Por cierto La comida que encuentro es comida que me como Saben de qué es momento ahorita De un reto De un reto de likes ¿Cuántos likes para el día de hoy, chicos? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos? Ay, 140 140 likes, chicos Si no te olviden de dejar su like Y suscribirse La palabra del día de hoy es comida ¡Sí! 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 Oye, ¿qué vamos a buscar? ¿Hay un caballo? ¿Lo puedo comer? ¡No! ¡Oye, pero la carne de caballo no sabe rico! ¿Cómo que no? ¿La has probado? ¿Cómo que se han puesto a comer carne de caballo? ¿Qué les pasa? Cuidado Cuidado que no es cierto ¡Timo, Timo, cuidado! ¡Timo, cuidado! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está Ay, ¿qué pasó? ¡Ah, no! Uy ¿Pasó todo bien? Era una vaca ¡Ah! ¡Ah! ¡Timo, te acaban de decir vaca! ¡No! ¿Me acaba de decir que estoy gordo? ¡Me acaba de decir que estoy gordo! ¡Acá hay otra vaca! ¿Por qué tú? ¡Ay, Dios! ¡Volete atrás! ¡Volete atrás! ¡Volete! ¡Dios! Me ha salvado la vida ¡Bésala! ¡Ay, está agradecido! ¡Muchas gracias! Es el rarito de Timo que dice cosas raras ¡Vamos! Oigan ¿Ustedes tienen alguna idea de dónde podemos ir a vivir? Porque ya tenemos mucho rato acá Y tenemos que encontrar una manera de volver a escuchar el Taddy Bonita Mira, yo digo que una manera de vivir sería ¡Qué lugar más precioso! ¡Aquí! ¿Seguro lleno de agua? Sí, bonita El agua es la vida El agua es el mineral que todos necesitamos Oye, pero eso está bonito, ¿ah? A ver Oye, te sigo Es cierto ¿Dónde estás? Ale, tienes razón Tenemos que sentarnos en un lugar Me estoy subiendo, bonita Estoy a tu izquierda ¡Mírame! ¿Dónde? Ay, Dios Yo estoy arriba de la montañita esta Ah, esta montaña donde yo estoy yendo ¡Exato! ¡Así es! ¡Ah! ¡Me caí! Oye, pero ¿por dónde? ¿Por qué te caíste? ¿Por qué? 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 Yo he subido muy legalmente Solo que subí por atrás No por acá ¿Pero por dónde atrás? Y nosotros necesitamos Por detrás Les voy a ayudar Les voy a ayudar Es que eres tonto Es que eres tonto ¿Verdad? Les voy a ayudar Les voy a ayudar A ver Esperen ¿Para dónde van? Esperen que les voy a pasar bloques No queremos Nos vamos Pero eso es que Yo que encontré otra salida Es por aquí Mira Pero mira Pero que cada uno se va por su rollo Mira que yo estoy atrás de morir Y Timo se va Se va a donde quiere irse Ya subí Ya estoy arriba Pues sí Yo ya voy Pero ahorita ¿Qué hacemos contigo? ¿Timo? Yo estoy llegando ¿Timo dónde estás? ¿Cómo que yo estoy llegando? Yo estoy subiendo Estoy muy cerca No puede ser Casi me mato Cuidado Te caes Estoy aquí Tú no estás aquí Yo estoy viendo Ale ¡No! Ale te caíste ¡Cuidado te caes Ale! ¡No! Lo mataste Oye Morita ¿Qué acabas de hacer? Pero si lo hiciste ¡Tú! Oye Recorcholi ¿Dónde estás? Bueno Si quieren se pueden hacer Tepes Exacto ¿Ya? Porque ya me aburrieron ¿Qué? Oye ¿Qué? Oye Ay Dios Escúchame Tengo mucho enojo Pero no voy a decir nada Mira Ale Si esto es grandecito ¿Qué te parece si Nuestra casa es ahí arriba De esa montaña? ¡Aaah! ¡Sí quiero! Vamos de esa montaña ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este tonto? Es que yo estoy aquí abajo solo Necesito su apoyo No he podido Morita Haz un water drop No tengo para ese water drop Pero acá hay un lago ¡Vay! ¡Se vieron Sandra! ¿Pero qué? ¿Otra vez se murió el niño rato? Debemos llegar ahí Timo Mira Mírame Ahí al frente A esa montañota A esa de allí Allí debemos llegar ¡Pues allá vamos! Pues ahí vamos ¡Oye Timo! ¿Te has escuchado Timo? ¿Qué? ¿Has escuchado la música de TikTok Cuando se lanzan de una montaña? No compañero A mí solamente me salen TikToks de niños No me salen esos Es que es un disco que es Creo que eres el más culto de nosotros ¿Eh? Estás avanzado un poco más allá Bueno A mí a veces también me sale Peppa Pig Pero bueno Oye me pueden llevar hacia donde ustedes Estoy perdida Ustedes Ustedes que se han ido por otro lado Yo literalmente Estoy haciendo un caminito hacia allá Que va a ser difícil llegar por allá ¿Qué hace Timo? No puedo ¿Cómo que no puedes? No puedo ¿Y cómo que yo no puedo? Ah pero Ale Dale Ganas que pueda Puedo hacerlo No me empuja No me empuja ¡No me empuja! No me empuja ¡Pero que no es un redbull! ¿Qué te pasa? Ale te da alas ¿Qué? Ok ¿Y ahora qué? A ver Espérate Oye No estamos haciendo esto fatal ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me acabas de lanzar ¡No! ¡No! Ok Bueno Lo importante es que llegamos aquí No tenemos madera Pero oye ¡Aaah! ¡Aca hay un arquero! ¡Un arquero! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Acabo de con él! Tengo un arquero que da mucha madera Se me acaba de reventar todo No sé qué ha pasado ¿Hola? Perdiste todo ¡Uy! Me parece que nos regresamos en el tiempo ¿Sí o no? Sí Algo raro ha pasado Ale yo creo que tienes que ir a talar un par de árboles Necesitamos madera ¿Qué es madera? No se preocupen Yo hago una pala Miren una pala Ok 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 Ale debe estar talando mucha madera en este momento en el bosque ¡Ya intenta la madera Timo! ¡Wow! ¡Dámela a mí! ¡Dámela a mí! ¡Me la llevo! ¡No! ¡Chasis! ¡Chasis! ¡No! 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 ¿Qué te pasa? ¡Puérdame la madera! ¡Por qué no me da la madera! ¡Defiéndeme! ¡Defiéndeme! ¡No! ¡No te cojo! Es muy mala Es muy mala Es muy malísima ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! Oye y la madera no la tenía a él ¡Ya tenías tú! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dices? ¡Ay Dios mío! ¡�íjate! ¿Me dices ganitas? ¡Uy! 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 ¡Esperate! ¡Ya te doy! ¡Ya! ¡Ahí tienes! ¡Ganas de vivir otra vez! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué desgracia! estoy muy muy buenos y activa y activa tengo un retoño de roble vamos a seguir subiendo y si quizás por cosas de la vida arriba encontremos un cofre secreto de que arriba encontremos un cofre secreto con las cosas que tengamos que usar el día de hoy para hacer subiendo morita voy aquí con el bebé subiendo suave lentamente sígueme a no te caigas imagínate una asada trigo para hacer zanahoria zanahoria más esquemas y patatas no todos los sandia no lo imagino me ajusta me debemos de aquí cuánto falta para subir bonita de suave de suave morita de suave estoy haciendo la mesa de que puedo subir a activo y otros hay dos años en el piso por suerte estamos en la montaña más alta y hoy no y si imaginas que te cayeras de esta montaña oye espera morita para ahí te tengo que decir algo míramelo en la flotante tenemos que visitarla pero escúchame que encontremos lo que encontremos arriba y no puede ser un cofre no tiene trigo no podemos hacer pan no pasa nada no pasa nada no pasa nada amorita yo ya conseguí unas cuantas semillas antes no 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 oigan chicos si vamos a vivir en esta montaña donde vamos a hacer los cultivos yo digo que no hay que vivir en esta montaña Timo hayas escuchado lo que nos acabo de decir que has dicho que has dicho repítelo de nuevo nos hizo subir aquí para decir luego que no quiere vivir en esta montaña bueno pues entonces vivimos en esta montaña a ver ya comienzo yo a hacer la base para que cultivemos pero que como vas a hacer la base para que me das un poco de tierra por favor vale yo tengo bastante ven sabes cual va a ser ahí te di un poco sabes que va a ser lo peor gracias sabes que va a ser lo peor de todo es que literalmente abajo va a llover un mob de la sombra que va a haber aquí horrible no pasa nada amorita no pasa absolutamente nada nosotros somos fuertes y podemos contra eso y más exacto aparte yo tengo el torchas ay alguien se le prendió a Alexa uy 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 que es Alexa yo no se ay no que es Alexa se prendió ay no que es Alexa no quieres ella por favor quieres ella por favor ayúdame no no se que esta hablando Ale esta un poquito un poquito raro verdad Timo tiene muchos conocimientos que nunca lo voy a entender por dos nos empezó a hablar de tiktok y ahora no se de que esta hablando de Verónica no oigan pero ustedes como si nunca hubieran hablado de ustedes no conocen el robot que habla y se acusa esa ola hola y nos esta hablando Timo no se a veces conseguir materiales me hace daño definitivamente Ale oigan ustedes no tienen tierra si tenemos tierra mucha tierra me da por favor la tierra antes de llegar conseguimos mucha ah bueno tírenme toda la tierra que tengan a mi por favor tírenmela tírenmela aquí estoy voy a tiempo ahorita para tírenme te tiro el segura me segura que quieres que te tienes toda la tierra si yo se que conseguiste mucho porque eres de verdad muy increible y te pasaste todo el rato palando tierra verdad wow si esto es increible cuanta tierra ya basta si oye pero timo timo es un campeón timo es un crack timo no consiguió tierra timo consiguió timo 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 Por ahí ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No, no, te evoqué muy bueno Timo, le sabe mucho al Minecraft Estamos velando por tu futuro, morita Ah, bueno Y si me ayudan mejor a poner esta segunda capa De aquí abajo para hacer bien Las cosas, miren, aquí donde estoy Me parece perfecto, eh Ayúdale, Ale Voy Oye, ¿y si hacemos los cultivos ahí abajo? Ay, no Es que todo es culpa de Ale ¿Qué te pasa? ¿Y por qué mi culpa? ¿Y por qué me encierras? Pues no me dejaste que pusiera la capa abajo Pero es que tú eres tonto Pero ¿cómo lo vas a poner justo cuando necesitamos pasar? Are you crazy? Are you crazy? Yes, 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 yes Yes Bueno, terminemos esto rápido Que tenemos que hacer los cultivos ya Que nos hemos tardado mil años Rápido Dole, 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 dole Yo también estoy avanzando en algunas cosas por aquí Bastante interesante Dame, 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 dame Todo el power Dame, 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 dame Todo el poder Oye, Timo Dime ¿Cómo vas con tu puesta? ¿Cómo vas con tu puesta? Eso no es para... Eso no es para hoy, Timo ¿Ah, no? ¡No! ¡Detente ya! ¿Me lo destruya? Sí, por favor Vete, destruy eso Dios mío ¿Qué está pasando en este capítulo? Es el capítulo de la velocidad, Morita El capítulo que te da ganas Bueno, ya voy a comenzar a hacer los cultivos Oye, pero has dejado con hueco esto, Ale Dame una asada, Morita Cállate y dame una asada Te dio una asada Te dio una asada hace rato Morita Morita Yo no tengo asada Se la diste, Timo Ah, Timo Ya tengo yo Oye, Timo Te le recalo, es toda tuya Gracias, compañero ¡Buenada! ¡El corchón y su rosito! A ver, vente Oigan, pero ¿y qué vamos a hacer con el agua? ¡Wow! ¡Ustedes ya tenían agua! ¡Sí, Morita! Sí, nosotros venimos preparados para todo ¡Qué increíble! Así es ¡Wow! Papi, yo no estoy solo Dale, Morita Ayúdame a agarrar el campo 20 Vamos, 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 vamos Que sí se puede, chicos ¡Se puede! Oye, Timo Tú como que muy inteligente no eres, ¿cierto? Oye, Timo Una pregunta ¿Por qué justamente lo que pusimos de pasto los...? ¡Sácale la madera! Sácalo Que saquen la madera ¡Timo! ¡Timo! Que estuvimos haciendo Estuvimos haciendo todo este espacio Para que tú te pongas a hacer la madera encima ¡Ah! Ok, lo saqué ¡Me lo saqué! ¡Sácalo! Gracias, compañero ¡Con gusto! Ya, bueno, ¿hacemos eso o qué? Ya Pues Morita ¡Pues Morita, estoy yo! ¡Pero escúchame! ¡Pero escúchame, Ale! Mira, quita esta agua Quita esta agua ¿Y por qué? Porque es uno, dos, tres Cuatro ¡Morita, eso no es Minecraft técnico! ¡Sí, es aquí! ¡Es aquí! ¡Ahí pon el agua! Morita, eso no es Minecraft técnico Ok, y ahora esto es Uno, dos, tres, cuatro Ale, ¿estás bien? Uno, dos, tres ¡Tres, cuatro! ¡Lástimosamente mi mental ya no da para más! ¡Es aquí, es aquí, Ale! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Es el agua! Sí, creo que sí, mira Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¡Oye, Timo! ¡Ah, no, Morita! ¿Tú dónde viste eso? Uno, dos, tres, cuatro Porque yo antes hacía series De Minecraft Donde flotaba casas ¿En serio? Timo tiene recuerdos de eso Porque yo no recuerdo Yo tampoco, ¿eh? Creo que debe ser con otra personalidad Uno, dos, tres, cuatro Oye, Ale, espérate ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No puede ser! ¡Chicos, en serio! ¿Qué pasó? ¡Ave TP, Ale, por favor! ¡Oye, Morita! ¡Ave TP! ¡Ah, qué pasa! ¡Ah, qué pasa, TP! Se te complicó un poco, ¿cierto, Morita? ¿Me tiras agua para tirarme aquí a mis cosas, por favor? ¿Dónde tú? Mira ¡Waterdrop! ¡Wow! ¡Sí, no, 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 no! Bueno, pero échame agua Pero échame agua ¡Ah, pero lánzate! Ya está Muchas gracias, Ale Al menos si sirves para algo ¡Mira la roca un momento, Morita! ¿Por qué la roca un momento? ¿Qué? Ya, quédate mirando la roca un momento Quédate mirando la roca un momento ¿Por qué? No mires para arriba No mires para arriba ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Lisa, Morita, sube! ¿Dónde? ¡El agua que tienes atrás! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Voy ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut El amor a los materiales ¿La curia? Con el cuerpo Yo conseguía Tu hermano 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Ni siquiera lo voy a ver Ni siquiera le voy a prestar atención Esa es No le voy a prestar atención No le voy a prestar atención 3, 4 Ahí está, eh ¡Dale, Morita, te pido, Morita! ¡Las zanahorias! Oye, Ale, por ahí no se me habrá caído un poquito de patata y zanahoria Yo creo que tenía... Ah, bueno, sí, se te cayó un poco Mira, se te cayó un... Mira, es que tu bolsillo está un poco roto, ¿sabes? ¡Gracias! Creo que se me cayó como... ¡Ay, se me cayó! Espérate, no se me había caído mucho Sí, Morita, por eso tenía que sentir mucho de roto ¡Sí! No, pero es que... Ah, bueno, muchas gracias Increíble ¡Wow! ¡Qué guapo está quedando todo esto! ¡De verdad, me sorprende! El dispensador de comida y Timu es el dispensador de materiales ¡Esto está quedando magnífico! ¡Ay, Dios mío! Ya está, miren ¡Patatas para todos! ¡Por qué pagos! ¡Qué buenos cultivos! ¡Vamos! Oye, Ale, por ahí no tendrás trigo Digo, semillas ¡También! ¡También tenemos! ¡También! ¡Dame semillas! ¡Tenemos de todo! ¡De todo! La voy a poner aquí ¡Dámela, dame! ¡Rebanada de sandía! ¡Semillas! ¡No sandía! ¡Ah, semillas! ¡También tengo! ¡Tenemos de todo! ¡Semillas! ¡Toda de todo! ¡Dame semillas! ¡Tú ten! ¡Tú ten! ¡Tú ten! ¡Semillas! ¡De trigo! ¡No tienes tu sandía! ¡No me molestes más! ¡No me molestes más! ¡Vete lejos! ¡Ya está! ¡Toma tu porquería! ¡Yo no quiero más! ¡Esto lo dejamos aquí! ¡Crescen tan rápido! ¡Ya está! ¡Ahorita desbloqueaste un logro del mundo survival! ¡Eso es porque estamos en un increíble survival! ¡Sí, morita! ¿Sabes qué logro desbloqueaste al mundo survival? ¡Crescen tan rápido! ¡Wow! ¡Ese logro se consigue cuando tú cultivas! ¡Wow! ¡Sí! ¡Yo no sabía, eh! ¡Wow! ¡Ya aprendiste, Timo! ¡Aprendiendo Minecraft con Ale! ¡Oye, Timo! ¡Te quedó muy bonito el huerto, ah! Muchas gracias, todo lo que hago yo me queda lindo, compañero Se nota que trabajaste mucho para eso, ah Se nota que trabajaste mucho para eso Tengo mucha experiencia, en mi pasado construía cosas solo Ok, vamos Bueno, chicos Ya tenemos el lugar donde podamos cultivar y podamos comer estos días Así que, gracias, chicos No olviden dejar tu like y suscribirse para el próximo episodio Quizás salgamos a la casa y veamos cómo regresar a Jujardais ¡Sí! 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 ¡Gracias!